Para tu estadía en Paysandú, el mejor lugar. Hotel Papiros. Cuenta con amplias habitaciones equipadas con LCD, caja de seguridad, split frío-calor, Wi-Fi, sala de eventos, piscina, parrillada, un amplio jardín, estacionamiento privado, desayuno. Visítanos en www.hotelpapiros.com o comunícate al teléfono 472 40 100. Hotel Papiros. Un lugar donde te sentirás como en tu casa.